Mejor de cojera, mejor de cojera, mejor de cojera La bendita de nuestro Dios, así quiera, la bendita de nuestro Dios Mira tu pueblo, proclamando esta, mira tu pueblo, proclamando esta Así será la bendita de nuestro Dios, así será la bendita de nuestro Dios Gracias por ver el video